Queridos jóvenes, quiero invitarlos el próximo sábado 25 de septiembre al concierto Nazarenos por Amor. Allí vamos a poder escuchar testimonios de jóvenes que están entregando su vida, también en situaciones de persecución por causa de la fe, por causa de Jesucristo. Habrá también, por supuesto, la música Maica, Ana Bolívar y Fruto del Madero. 25 de septiembre en la tarde, no se lo pierdan, es presencial. La sangre del poderoso, no sepamos, semillas del amor nuevos, y todo lo dicen, si moriste por la sangre.